Esta noche en combate, combate ¿Quién será el ganador en el reto entre Buga y Limón? No, juegue viejo, yo estoy de mi lugar azul, él como cosa rara se metió otra vez en nuestro lugar Que si tiene una riña conmigo pues ya le dije pues, hasta la competencia pues, si lo podemos ver compitiendo uno a uno pues Si tiene calor conmigo, pero si no que le bajó rayitas porque yo no me dejo de nadie Desde las 8 de la noche por Canal 3, el super canal